Hola, señorita Brown. He dejado a mi padre, Bert. He llevado las cosas muy mal, ¿verdad? No ha sido culpa tuya, Rach. Brady puede retorcer las cosas. No fue él. Tendría que haber hecho esto desde el principio. No tienes que decir nada. Me alegro de que estés aquí. Siéntate con nosotros. Bienvenida a nuestro bando. Hola, hola. Probando, probando. Uno, dos, tres, cuatro. Probando, probando. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, hola. Hola, ¿qué es esto? Un micrófono. Ah, ¿es usted periodista? Vamos a conectar con la WGN de Chicago. Todo el país nos oirá. Cuando salga el jurado, anunciaremos el veredicto. Dios mío, vais a derribar muchos muros con la radio. No se debe decir el nombre de Dios por la radio. ¿Por qué demonios no? Tampoco debería decir demonios. Esto va a ser una fuente de diversión. Parece que ya tienen un veredicto, hijo. Vuelve el jurado. ¿Usted qué opina? ¿Puede leerlo en sus caras? No. Todos en pie. Atención, atención. El tribunal va a dictar sentencia en el caso del Estado contra Bertrand Cage. Siéntense. Damas y caballeros, con ustedes Harry Histerbrook dirigiéndose a la amplia audiencia americana desde la sala de juicios de Hillsborough, donde el jurado acaba de regresar para dictar sentencia en el famoso juicio de los monos de Hillsborough. El juez ha tomado asiento y dentro de unos minutos sabremos si Bertrand Cage ha sido declarado inocente o culpable. Señores del jurado, ¿tienen ya una decisión? Sí, señoría, la tenemos. El jurado, por decisión unánime, ha encontrado a Bertrand Cage culpable. Silencio, por favor. Orden. Operadora. El... El prisionero ha de escuchar la sentencia. Señor Cage, ¿desea hacer alguna declaración antes de dictar sentencia? Señoría, no soy un gran orador. No tengo la elocuencia de algunas personas que hemos escuchado estos días. Solo soy un maestro de escuela, pero creo que he sido condenado por violar una ley injusta. Y en el futuro continuaré oponiéndome a esa ley del modo que pueda. Y... Bertrand Cage, ha sido declarado culpable de violar en público el volumen 37, estatuto número 31427, como se le había acusado. Esta violación es castigada con la carencia de libertad. Pero como no ha habido una violación previa del estatuto, ni hay un procedimiento anterior que ayude a este tribunal a dictar sentencia, condenamos y sentenciamos a Bertrand Cage al pago de una multa de... 100 dólares. ¡Orden! ¡Orden! ¿Ha dicho su señoría 100 dólares? En efecto. Y con esto se da por finalizado el juicio. Señoría, la fiscalía ha realizado un esfuerzo titánico y considera que un castigo más drástico debería haberse aplicado para dar ejemplo al transgresor y mostrar al mundo... La cuantía de la multa no me interesa. Bertrand Cage no tiene intención de pagar esta ni cualquier otra multa. No pagará ni un solo dólar. Apelaremos al Tribunal Supremo del Estado. ¿Puede concedernos este tribunal 30 días para preparar la apelación? Concedido. Se fija una fianza de 200 dólares. Y creo que con esto se da por concluido este juicio. De modo que declaro este juicio finalizado. Señoría, con el permiso del tribunal me gustaría que constara en acta unas cuantas palabras que he redactado. El señor Brady puede leer todo lo que quiera en una tienda de Chautauqua o en una campaña política pero nuestro asunto en Hillsborough ha concluido. La defensa ruega que se dé por terminado el juicio. Tengo algo que decir. Estamos deseando oírlo, señor. Pero el coronel Dramon ha dado con el procedimiento correcto. Estoy seguro de que todo el mundo se quedará aquí después del juicio para oír lo que usted tenga que decir. Declaro este juicio terminado. Cine 10. Amigos. Limonada. Fresca limonada. Limonada. Queridos amigos. Un momento de atención, por favor. Amigos. Ciudadanos. Amigos y estimados oyentes. Está desconectado, señor. No funciona. Desde las laderas del sagrado monte Sinaí, desde los días del Antiguo Testamento, nos llegan las leyes que nos han protegido. Solo quedan los gritos. Año tras año, el hombre ha cumplido con estas leyes que nos dan fuerza. Aquí, aquí, en este tribunal, nos hemos reivindicado. Nos hemos... desde las laderas del... Presidente del Tribunal Supremo, Ciudadanos de los Estados Unidos, en mi periodo en la Casa Blanca, prometo cumplir mi programa para mejorar la vida de los ciudadanos de este país. y, como vuestro nuevo presidente, os digo lo que he dicho durante toda mi vida. Matt. Matt. Dios bendito. Matt. 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 Ya nos veremos. Matt. Henry. Ha muerto. Matt. 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 Estaba enfermo. Yo intenté detenerle, pero él no podía. Te digo esto porque no quiero que pienses que tú has tenido algo que ver con esto No, ya lo sé, ya lo sé Lo siento mucho Sí No puedo imaginar este mundo sin Matthew Harrison Brady Señor Drummond No lo entiendo, ¿hemos ganado o hemos perdido? Has ganado ¿Pero el jurado lo encontró? ¿El jurado? ¿Qué jurado? ¿Esos doce hombres? Millones de personas dirán que has ganado Leerán el periódico esta noche y comprenderán que has aplastado una mala ley, que has jugado con ella Sí, pero ¿y mi futuro? Sin trabajo Probablemente no me dejarán volver a dar clases en Hisboro Usted, sin embargo, aceptará un caso y luego otro Pero nosotros tenemos que vivir aquí nuestras vidas ¿Eso es lo que usted cree, señorita Brown? Yo creo en Bert Eres un afortunado, Bert Señor Drummond Gracias En lo que vale De nada Míralos Él la quiere, ella le quiere y ahora engendrarán una familia Es un tío vivo, abogado El círculo de la vida de los mosquitos De los piojos, de los gusanos y de los hombres ¿De qué murió? ¿Lo han dicho? Se murió de un golpe en el estómago Había mucha grandeza en ese hombre ¿Puedo poner eso en su obituario? Puedes poner lo que te dé la gana ¿Cómo puedes escribir una necrológica de un hombre que lleva 30 años muerto? Lo que le dijo al reverendo Brown Le sirve Entregó su propio obituario ¿Dónde lo has puesto? ¿Eh? Aquí está Su libro Los proverbios, ¿no? El que cree disturbios en su casa Heredará el viento Y el tonto se convertirá en el sirviente del sabio de corazón El número de agnósticos Va a aumentar considerablemente este año gracias a Brady Estoy empezando a hartarme de ti, Horbeck ¿Por qué? Porque nunca enfrentas un sustantivo a un verbo excepto para reventar algo Es el viejo truco de los abogados Acusar al acusador ¿A mí de qué se me acusa? Desprecio la conciencia y sentimentalismo en primer grado ¿Porque no he querido eliminar por entero una vida? Porque sabes lo que pienso de él Y yo sé lo que piensas tú Dejemos las lamentaciones para los ignorantes ¿Qué es esto? ¿Ser amable en el día de los fanáticos? ¿Por qué tenemos que llorar por él? ¿Porque está muerto? Ya lloró él bastante El lloroso nacional de Whipping Waters, Nebraska Inundó la nación como si fuera el Mississippi ¿Sabes que era así? Un artista de la lucha biblia en mano Una vez un gigante vivió en ese cuerpo Pero se perdió Porque Matt Brady buscó a su Dios demasiado alto Demasiado lejos Eres un hipócrita Fraudulento El ateo que cree en Dios Eres tan religioso como él No comprendes lo que ha pasado hoy aquí Lo que ha pasado aquí no tiene sentido Tú no tienes sentido Tu vida entera no tiene sentido Eres como un fantasma señalando con una manga vacía Y sonriendo con presunción Ante todo lo que la gente necesita Y espera Me das lástima ¿Te doy lástima? No hay nada ¿Qué te emociona? ¿Qué deseas? Todos los hombres tienen un sueño ¿Tú con qué sueñas? ¿Qué necesitas? ¿No necesitas nada? ¿Amor? ¿Una idea quizá que te apoye? Pobre hombre No tienes nada No crees en nada Estás solo Y cuando vayan a enterrarte No habrá nadie que te eche un puñado de tierra Ni que diga unas palabras por ti A nadie le importas nada, Horbeck Estarás como siempre has estado Solo Te equivocas, Henry Tú estarás allí Eres el ideal ¿Quién si no defendería mi derecho a estar solo? ¿Quién si no defendería mi derecho a estar solo? ¿Tú?